Bueno, y la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que permite la entrega de una pensión extraordinaria o la devolución del dinero a los aportantes a la ONP mayores de 65 años, José Aramayo, y que no lograron cumplir los requisitos para obtener una pensión o entregarles una pensión extraordinaria. Es decir, las personas podrán pedir la devolución del 95.5% de sus aportes acumulados y la ONP atenderá dichas solicitudes en un plazo máximo de 30 días hábiles. El beneficiado podrá retirar la mitad de su monto en un plazo de 30 días hábiles y la otra mitad se va a desembolsar 30 días hábiles después, como el FP igualito. Mientras que el dinero restante, que es el 4.5%, será transferido a la salud para que proceda a su aseguramiento y garantizar la atención de su salud. Además, incluye que la devolución de los aportes y los intereses que generó serán intangibles, señores.